Estamos parados Peso 1 Hacelo ah Que hijo de puta Jejeje Es que es innecesario Si la pare de taco, boludo Llego a ver Que nico Guarda espalda nico No 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 Epa Epa Si Si Muy buena Bien No 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 Cameras de No 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 Uy, cómo te la puntió Qué hijo de puta que sos, Lele Era de primera, pero no te vio, güey No, había pasado bien, pero no Helén Gracias por ver el video.